Sobrero Padre Celestial, alabate y glorificándose a tu santo nombre. Gracias, muchas gracias, porque sabemos que tú nos escuchas y nos perdonas. Ahora, Tarek y Tito van a tomar el medicamento para el bueno que permite que le caiga bien y que sea para su salud. En tus manos queremos volverlo a poner. Sabemos que tú eres un médico de médicos y a ti se ha dado. Amén. Gracias, porque sabemos que nos escuchas y gracias, porque sabemos que nos perdonas. En el nombre de Jesús. Amén. Me quiero este. Tres, dos, ya. No, pero no, cuenta. Tres, dos, uno. ¡Ah!